¡Gracias! Estamos transmitiendo desde 1300 de amplitud modulada, al igual que por Internet. Esto es Solo Negocios Radio. Y bueno, pues en Internet estamos en nuestras noticias Radio Mexicana 1300. Y en su caso, en el fanpage también de Solo Negocios, que es facebook.com, diagonal, Solo Negocios MX. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando del Producto Interno Bruto. Ya se reporta el Producto Interno Bruto, cifras ya revisadas, se revise, pero pues en realidad es el Producto Interno Bruto. El otro día veía que Jonathan Heath clarificando este punto. Dice, el que nos reporta primero, vamos, el de 31 de enero, es un Producto Interno Bruto en construcción. Y en su caso, bueno, pues es por revisar cifras oportunas, punto, ¿no? Y el que se reporta el día de hoy, bueno, ese es el Producto Interno Bruto al cuarto trimestre de 2021, y por ende, al año completo. Entonces, bueno, pues en esa lógica vamos a estar platicando durante la siguiente hora sobre este tema. Y en su caso, le invito a mantenerse en sintonía de esta estación de radio. Para construir Producto Interno Bruto se formulan una serie de impuestas y una serie de datos que se aglomeran para construir primero un IGAE, que es el indicador global de la actividad económica, que se reporta mensualmente, pero se hace con dos meses de rezago. Y luego ya, bueno, se construye el Producto Interno Bruto. Entonces, vamos a ver los indicadores individuales. El de diciembre para indicador sector manufacturero resulta con un estancamiento en el personal ocupado. Vamos a la parte completa. Personal ocupado baja 0.1% mensual, sube 2.4% anual. Esto es sector manufacturero de todo el país, incluye a los exportadores, a la maquila, por ejemplo, pero también a muchas otras operaciones nacionales de manufactura. Buenas trabajadas suben 1%, pero suben 3 puntos, perdón, 1% mensual, suben 3.5% anual. Y las remuneraciones medias reales suben 1.6% mensual, pero bajan 2.1% anual. Y contextualicemos un año 2021 con un rebote técnico en función de la situación de la grave caída de la economía de 2020, y en su caso una recuperación hacia el año 2021 mucho más lenta de lo esperado. Aunado a eso, bueno, conceptualizar la problemática de los semiconductores, la logística global, entre otros, que llevaron incluso algunas cuarentenas en algunas subvenciones de China a ralentizar suministros que obviamente ralentizaban operaciones aquí en México. Aun así, el sector manufacturero tiende a ser quizá, en la parte exportadora obviamente, la parte más sólida de la economía mexicana, aparte del consumo privado. Explico más de ello hacia adelante. Luego viene el indicador del sector servicios. A diciembre de 2021, que crecen sus ingresos de este tipo de empresas en 2.4% mensual y 1 anual. El personal ocupado baja .2 mensual y baja en 15.7 anual. Fortísima la caída en personal ocupado por el sector servicios, que si bien puedo pensar, ah, pues es el sector de un despacho de abogados o de un analista económico financiero, pues también son restaurantes y hoteles que se han visto perjudicados por las múltiples semáforos naranjas rojos que tuvimos durante el 2021, y las secuencias negativas de la política de seguridad del país, que no logra solventar la temática de inseguridad, pues, y en su caso, bueno, pues otro tipo de efectos que han venido también provocando conflicto para este tipo de operaciones de servicios. Gastos totales por consumo de bienes y servicios, el gasto en este tipo de empresas, que son 1.3% en diciembre, 4.2% actualizado, y las remuneraciones totales al personal bajaron 1, perdón, subieron 1% en diciembre, pero bajaron 20% anualizado. O sea, una caída fortísima en función también de la caída del personal. Ahora vamos a constructoras, empresas constructoras, estas también con una caída recurrente desde el año 2016, súbita en 2020, y una recuperación errática del 2020 para acá. Ahora, seguimos en escenarios negativos. Valor de la producción de la construcción, 1.8% mensual negativo, 6.5% positivo, o sea, diciembre de 2021. Personal ocupado, sube 0.2% en diciembre, sube 4.4% en el anualizado. Horas trabajadas, suben 1.4% en diciembre, suben 7.1% anualizado. Y las remuneraciones mediales, bajan 0.8% en diciembre, y sube el 2.3% anualizado. Así las cosas, pues básicamente estaríamos en un contexto de posición errática, ¿no?, de la construcción. Y en valor de producción se nota claramente como después de la caída súbita de 2020 por la cuarentena de abril y mayo del año correspondiente, se mantiene estancada la construcción y no empieza su sinergia y tendencia a crecer hasta más o menos enero de 2021, llegando a un pico a septiembre de 2021, para luego volver a caer. Y entonces, esta recuperación, si bien es fuerte respecto a 2020, pues no lo posiciona para nada, o sea, lejísimos, ¿no?, en el escenario comparativo con el enero de 2016, que es el último pico relevante. Y finalmente, las empresas comerciales, estas reportan, en su caso, recordemos, para mayoristas y para millonistas. En el caso de mayoristas, en ingreso por venta de bienes y servicios, bajan 0.4% en diciembre. Mayoristas, en diciembre, me preocupa, ¿no?, suben 8.7% anual, pero las ventas en diciembre deberían de subir. Eso es lo ordinario. Personal ocupado, baja 0.3% en el mes de diciembre, sube 2.5% en el año completo. Remuneraciones mediales, bajan 0.4% en diciembre, bajan 3.1% completo. O sea, la precariedad laboral, destacándose, Vámonos a las minoristas, al supermercado donde uno va y compra su mandado, por ejemplo, o a la tienda de abarrotes. Estas bajan 0.4% sus ventas mensuales en diciembre y suben 5.2% anualizado. Bajan 0.2% por el personal en diciembre y bajan 0.2% anualizado. Y las remuneraciones mediales bajan 1.8% en diciembre y bajan 0.9% anualizado. Vuelve el tema. ¿Cómo diciembre con una caída en los ingresos de este tipo de empresas? Realmente, no se tendría la perspectiva de que algo así pudiera ocurrirles en función de que es el mes de gasto, es el mes donde normalmente salimos de shopping los mexicanos por toda la serie de festejos que ocurren en esas fechas. En fin, el escenario pues todavía sumamente débil. Esto construye entonces el indicador global de la actividad económica la cual cierra en su caso con un global de 0.8% de crecimiento mensual y un 1.1% anualizado. Las actividades primarias agricultura, forestal, ganadería, pesca, etcétera, bajan 1.1% en el mes en cuestión de diciembre, suben 8.7% anualizado. Las actividades secundarias que van desde construcción y minería hasta la manufactura incluyendo la exportación suben 1.2% en diciembre y suben 2.4% anualizado. Y las actividades terciarias que incluyen el comercio y servicios suben 0.7% en diciembre y suben 0.2% anualizado. Así entonces construimos las bases del mes de diciembre para la unidad trazada de noviembre y de octubre y llegar a la métrica del producto interno bruto precios constantes reales en el año 2021. Bueno, en principio en el trimestre 4, en el cuarto trimestre de 2021 y luego ya pues el año bueno. ¿Qué pasa en el trimestre? El trimestre número 4 de 2021 tuvo un crecimiento de 0.0% en el trimestre. O sea, no hubo un movimiento respecto a lo que ocurrió en el tercer trimestre de 2021. Deslosado, en actividades primarias se unieron 0.2%, las secundarias 0.4% y las terciarias bajaron 0.6%. El trimestre de gasto de las terciarias por fundamentalmente vacaciones, hotelería, festejos, que le gusta irse de antro, restaurantes, etcétera, comercios, supermercados, mayoristas, consumo, los festejos, regalos, etcétera, bajan 0.6%. Pero además incluye en noviembre con el buen fin que también resultó malo. Entonces, pues terrible el dato, ¿no? Porque no solo ese dato per se de no tener movilidad respecto al predio y en terciarias un resultado negativo, sino lo que implica que un cuarto trimestre haya sido tan débil, ¿no? Y en el dato anual, lo que ocurrió con el Producto Interno Bruto anual del año 2021 y en particular contrastado con el de 2020, pues es que tenemos un crecimiento de 5% en el año 2021 después de una caída del 8.2% en el 2020. ¿Qué implica esto? Bueno, pues básicamente que la recuperación fue muy débil, mucho más débil de lo debido. Ayer en el evento trimestral del indicador IMED, Jonathan Heath, este, Gabriel Casillas, Ociel, olvidé, el presidente del indicador IMED y en su caso otra economista que no tengo en la memoria el nombre, hablaron de diversos temas alrededor de esto y una de las cosas que señalaban y que, pues usted, si me ha estado escuchando en los últimos meses, he señalado desde abril del año pasado, quizá antes de comenzar la discusión de la subcontratación, es que este asunto del REPS se podría traer a algún cierto grado de impacto. No en sí el REPS exclusivamente que es una alternativa para contratarse, subcontratarse en una manera especializada por un cliente, sino en particular, perdón, en global el concepto de subcontratación prohibida y el REPS y llegar a decir probablemente eso pueda medir un impacto relevante en esta degradación de la expectativa original que tenía Hacienda de crecer 6.5% y que tenía IMF y el Fondo Monetario y el Banco Mundial y todo el mundo alrededor del 6%. solo 5% logramos recuperar después de caer 8.2% en 2020 y eso ya va planchando el escenario de que una recuperación para datos prepandémicos de 2019 que ya era un año con tendencia de contracción pues no sé, nos puede llegar a 2024 sin problemas y no es que más allá. O sea, las cosas muy delicadas en la economía mexicana. y este dato no incluye el problema que está ahorita con Rusia y Ucrania y Estados Unidos y la OTAN y bla, bla, bla. Y tampoco incluye un concepto potencial de alguna otra variante de COVID. Voy a corte, me quedo en redes para comentar a fondo pero el asunto delicado. Regresamos en segundos. Esto es solo negocios. Y así es. el asunto con este este contexto que estamos viviendo no es dato, es conflictivo, no da para que el país esté preparado para peores escenarios, no da para que tampoco pensemos que el país se va a disolver por el hecho de que, no sé, inicie la guerra o algo así grave. digo, está pasando grave pero me refiero a bombas sociales. Incluso Gabriel Casillas llegaba a señalar que en Barclay y en la parte latinoamericana tenían una concepción de, así como, de riesgos, bajo, medio, alto. El bajo que las cosas no pasaban de lo que está ocurriendo en ese momento con esta ocupación por parte de Rusia en la zona de Bombás y hasta ahí y los ataques que se han generado y tal, tal, tal. Dos, un escenario donde si hubiera guerra, si hubiera una intervención de la OTAN sin temas nucleares y donde haya algunos aspectos importantes de intercambio de balas y en su caso mayores acciones económicas de los países de la OTAN a Rusia y viceversa porque también juega el asunto, ¿no? Y tres, bombas nucleares en función nada más de una o dos en ciertas zonas para asustar más y para afectar y no hablemos de todo el armamento nuclear que cuentan todos estos países porque eso destruye al planeta Tierra en cuestión de segundos. Ya, olvide esa informía. No, una o dos, quizás, no sé si tengan tamaño esas cosas ni mucho menos, pero cosas que no generan una afectación pues humana de manera exuberante y por ello, pues de alguna manera se no puede este, calmarlos ya todo el mundo para su casa, ¿no? Es grave que mi debate es. este, yo creo que en general viendo a economistas serios en diferentes medios o en diferentes, pues también medios como Twitter, este, el planteamiento es que las cosas van a quedar como salvo, se van a escalar a meramente sanciones económicas relevantes que traerán consecuencias económicas nefastas, pero fuera de eso pues ya no debería haber más. Ahora, el tema de COVID-19 es mucho más complejo porque al final del día es un tema que trae como consecuencia otras posibles variantes que traigan como consecuencia posibles cuarentenas y eso obviamente afecta a la economía. Ya obviese no solo obviamente lo más relevante que es la realidad de los individuos, Entonces, en esa lógica pues este, los retos que por su naturaleza el PIB enfrenta mal y luego encima todos estos riesgos en el ambiente en el balance de riesgos pues ya no mal ya terrible entonces ahora es un panorama oscuro sí relativamente pero también brinda muchas oportunidades y ahorita después de reportar Estados Unidos me voy a esos temas de oportunidades. Bueno, primero vamos a otros indicadores de Estados Unidos que también en su caso cuenta una parte importante sobre todo para la economía de la país. Tenemos la imperiosa heterogeneidad de nuestra economía ¿no? Es sumamente grande sumamente abrupta y notoria para los efectos correspondientes. Tienen que compartir la sesión en Facebook propio pero ahí está y la compartir ya estamos regresando al aire en 1300 a futuro modulada y en su caso bueno pues continuamos con la temática. Entonces Producto Interno Bruto cierre 2021 débil respecto a necesidades ya olvides expectativas y con vistas a que con los datos 2021 y días atrás el futuro es de recuperación sumamente lenta. Ahora le sumamos los efectos de este problema con Ucrania y Rusia y sus posibilidades o posibles escenarios le sumamos los efectos de variantes de COVID-19 que pudieran traer como consecuencia nuevas cuarentenas y ese tipo de escenarios pues entonces está complicado el camino ¿no? Pero decía ahorita en redes sociales que al final del día también eso provoca oportunidades. En esa lógica este el planteamiento que se tendría es que para el cuarto trimestre de 2021 tuvimos un Producto Interno Bruto nominal de 27 billones 468 657 millones de pesos un crecimiento del 9% respecto a 2020 y luego se les cuenta la inflación o el deflactor que se emplea y entonces eso provoca un crecimiento anualizado del cuarto trimestre de 1.1% y que en su caso es PIB real y 7.8 del índice implícito 20 mil millones de pesos y en su caso pues las demás actividades ya picos pequeños 28 mil millones la pesa casa y captura el aprovechamiento forestal 28 mil millones servicios relacionados con actividades agropecuarias y forestales 4 mil 500 millones de pesos actividades secundarias la manufactura aglomera 4.9 billones de pesos al producto interno bruto la construcción 1.8 la minería 1.5 y la generación transmisión y distribución de electricidad gas y agua 500 mil millones de pesos solamente entonces la manufactura es uno de los que pactan fundamentalmente el escenario de los 27 billones 27.4 billones de pesos pues hablamos básicamente de 4.9 billones es manufactura en el país y dentro de manufactura el 21.4 por ciento es industria alimentaria el 18.6 por ciento es equipo de transporte el 8.3 por ciento cómputo y comunicación 7.6 metálicas básicas 6.3 bebidas y tabacos 5.7 química 5.2 petróleo y carbón 4 por ciento metálicos 3.6 maquinera equipo 3.3 accesorios aparatos eléctricos equipo de generación de energía eléctrica 3.2 industria del plástico y ule y finalmente el 12.8 resto de las actividades en la manufactura y en el sector terciario compuesto por comercio y servicios señala lo siguiente el comercio el menudeo ese que ahorita hablamos de que en diciembre salió débil cuando es un mes que no debería salir débil 2.9 billones de pesos de aportación comercio al mayoría al mayoreo 2.8 billones de pesos servicios inmobiliarios y alquiler de bienes vuelos o intangibles 2.5 billones de pesos transporte correo y almacenamiento 1.7 billones de pesos servicios financieros y seguros 1 billón de pesos actividades legislativas gubernamentales de implementación de justicia y organismos internacionales y extraterritoriales 1 billón de pesos servicios educativos 950 mil millones de dólares de pesos perdón servicios de salud y asistencia social 659 mil millones de pesos y el resto de actividades 2.4 billones de pesos bueno así las cosas 27.4 billones de pesos PI 2021 para un valor agregado bruto descontando impuestos y los netos de subsidios sustraídos de 1.4 billones nos queda un valor agregado bruto de 26 billones 57 mil 908 millones de pesos de nuevo el 4.9 por ciento en las primarias el 33.6 por ciento en las secundarias y el 61.5 en las terciarias actividades terciarias mandan en el escenario pero el peso relevante de una de las subactividades a doble dígito clasificación cian es manufactura de actividades secundarias 18.9 por ciento del PIB total que se tiene y entonces en esa lógica pues destacamos el reconocimiento de nuestra economía esa es la economía desde una perspectiva subsectorial recordemos que se puede medir así o por gasto cuando se suma el gasto de gobierno el consumo de las personas la inversión de las empresas y las exportaciones netas cuando logramos ese agregado entonces pues es otra manera de medir el PIB pero el punto en concreto es que aquí en materia de subsectores pues es el terciario el que persiste fuerte en dimensión pero débil en lo que le pasó en el tercer trimestre de 2021 muy débil la parte manufacturera también debilitado hacia diciembre pero más sólido como el componente a doble dígito más fuerte de la actividad económica en el país y bueno también resultaron otros indicadores relevantes al caso concreto por uno la participación indirecta en PIB de la balanza comercial en la implicación de exportaciones menos importaciones y dos pues la inflación como deflactor hacia adelante entonces ¿qué pasa en la balanza comercial de mercancías? perdón en enero 2022 hubieron mercancías exportadas por 33.899 millones de pesos que son 31.477 millones de pesos perdón son dólares millones de dólares en no petroleras y 2.400 millones de dólares en petroleras en referencia a las totales hay un crecimiento de 3.8% anual gracias a un crecimiento de 1.9% de las no petroleras y 36% de las petroleras al interior de las no petroleras las que van a Estados Unidos crecen 4.1% anual y las del resto del mundo crecen a 7.4% anual interesante métrica siendo que México en los últimos tres años se ha disputado el primer lugar como socio comercial de los Estados Unidos pero crecemos más rápido aparentemente al menos en enero 2022 y anualizado hacia las ventas al resto del mundo diversificación clave central para disminuir riesgos en importaciones el valor de las importaciones fue de 40.185 millones de dólares un aumento anual de 18.5% 15% en importaciones no petroleras 55% en petroleras en incremento o sea gasolina por ejemplo entre otros y la parte por tipo de bien hay anuales alzas anuales de 32% en bienes de consumo 16.7% en uso intermedio y 16.5% en bienes de capital esa es la movilidad del crecimiento de las importaciones sobre todo contrastado contra un enero de 2021 que apenas empezaba la recuperación más sólida entonces pues es notorio pero también se logra un déficit de casi 7 mil millones de pesos el déficit es donde quedó 6 mil 286 millones de pesos ese es el déficit que resulta de esas exportaciones totales de enero y respecto a las de importaciones del mes de enero también entonces oye le quita al PIB las importaciones sí porque las exportaciones menos las importaciones dan las exportaciones netas y resulta en negativo pero no porque ayer explica también en el evento cuando desde la perspectiva de gasto contabilizamos el PIB tomamos el dinero de gasto del gobierno y no es el gobierno federal es todos los gobiernos las entes autónomos etcétera etcétera ¿no? dos el consumo de las personas pero no excluimos aquello que compramos importado de lo que compramos nacional el producto interno bruto es el producto producido valga la redundancia dentro del territorio nacional independientemente de que el comprador en la perspectiva de gasto sea nacional o extranjero o sea puede ser un extranjero literalmente un estadounidense aquí en Juárez consumiendo es SPIP o puede ser una maquila estadounidense invirtiendo en México es SPIP o puede ser alguna cosa similar ¿no? cuando se le quitan las importaciones a ese consumo las importaciones a la inversión directa a la inversión en México y las de gobierno porque también el gobierno no importa gasolina por ejemplo entonces a las exportaciones ya no les tienes que quitar las importaciones ya no más suman ¿no? pero pues la forma de hacerse simplificada ha sido consumo bruto inversión bruta gobierno gasto bruto y en su caso a exportaciones se le quita importaciones y en base a eso ya se netea todo ¿no? pero si suman por supuesto bueno ¿y qué pasa en la parte de los precios? el índice de los precios de los consumidores publicado el miércoles pasado no es cierto ayer jueves pues subió un punto cuarenta y dos en el mes de la primera quincena de febrero para una anualizada de siete veintidós más alta de la esperada y luego la subyacente que es la parte que más nos ocupa en principio subió punto cuarenta y tres seis cincuenta y dos anualizada en donde los mercancías subieron punto cincuenta y seis y los servicios punto veintiséis así que las mercancías persisten con presiones alcistas y esto trae preocupación de que la reserva de la que del Banco de México y su política monetaria no está teniendo efectos tan profundos en el asunto por ahí también ya se publicó minuta de política monetaria voy a tratar más de ella en el videoblog solo negocios pero pues básicamente tratando de desentrañar qué fueron las opiniones de los diferentes participantes de la junta de gobierno para construir el alza de cincuenta puntos base que ocurrió y bueno cómo cambiaría esa mentalidad respecto a los acontecimientos más recientes tanto este inflacionario no vinculado al tema Rusia-Ucrania como el tema Rusia-Ucrania por naturaleza bueno esta inflación primer quincena de febrero dos mil veintidós es la más alta de los últimos diez años para una primer quincena de febrero dos mil veintidós número dos este dame un segundito Arturo ya mando a corte número dos la inflación en la parte subyacente va subiendo continúa subiendo y aparentemente no hay nada que lo detenga la parte no subyacente aparentemente tocó un piso después de haber venido bajando fuerte veremos en la siguiente quincena y la inflación general siete veintidós con un repunte respecto al cierre de enero de dos mil veintidós productos más inflacionados el gas el gas LP el limón sigue creciendo el precio del limón y los automóviles los menos o los más deflacionados o menos inflacionados jitomate baja diez punto veintiocho por ciento chile polano diecinueve punto treinta y dos y calabacita uno punto sesenta y tres las ciudades más inflacionadas chetumal en quintana roo cancún en quintana roo tulancingo en hidalgo y por ahí en séptimo lugar jiménez en chihuahua tapachula chapas de las menos inflacionadas igual a guerrero y aguascalientes aguascalientes y esa es la información que se tiene de inflación voy a corte ahora sí regreso en segundos le pido que no se vaya sigan solo negocios y bueno pues si hay el escenario debilidad de la recuperación sumado a que dos mil veintidós no tiene expectativas ya olvídese le llamamos rebote o chararara no tiene expectativas sensatas de que crezca más de dos punto seis por ciento el gobierno creo que lo trae cuatro punto cinco está fuera de lugar y pues ahí los promedios de IMEF andan en dos y los más pesimistas andan en uno por ciento y entonces la métrica pues no es ocho menos cinco o más cinco menos ocho más cinco menos ocho de dos mil veinte más cinco de dos mil veintiuno más dos para ayer si llegamos a prepandémicos así no se no se suma pero es más o menos por ahí el asunto o sea el negativo te lleva a un nivel referenciado sobre datos base de dos mil trece y lo subes el cinco por ciento a un nivel referenciado en base de dos mil trece para que se hable en mismos términos y luego dos mil veintiuno lo que corresponda y entonces cuando retraes te das cuenta que tu recuperación para datos máximos ocurridos en base dos mil trece son dos mil diecinueve no dos mil dieciocho realmente porque diecinueve cae en la economía y no se ve una recuperación sino hasta posiblemente dos mil veintiséis sería durísimo estoy regresando al aire mil trescientos de AM se nos va el programa rapidísimo pero bueno nos vamos entonces ahora al producto interno bruto de los Estados Unidos el cual trae como dato según la estimación no es dato final dato final ellos lo calculan así tres veces y bueno ¿qué dice el reporte del buro de esta de análisis económico de los Estados Unidos? el producto interno bruto creció una tasa anual de siete por ciento en el cuarto trimestre de dos mil veintiuno de acuerdo a a la segunda revisión de análisis económico en el tercer trimestre el producto interno bruto real creció dos punto tres por ciento esta estimación está basada en más en una más completa fuente de datos disponible para esta estimación avanzada a la primera estimación del mes pasado en esta en esta primera estimación del del mes pasado el crecimiento se concibió analizado del seis punto nueve por ciento a las estimaciones actualizadas primariamente reflejan revisiones hacia arriba de inversión fija no residencial gasto gubernamental local y estatal y este inversión fija residencial como que parcialmente se compensaron con las caídas a la baja de gasto personal y de exportaciones no o sea se hicieron esos ajustes en las revisiones pero al final del día este siete por ciento analizado de lo resultante en este trimestre en concreto pues básicamente nos da la pauta para concebir que si bien dos mil veintiuno para nada hace un crecimiento exuberante en Estados Unidos se consolide hacia un escenario muy estable y muy viable de este de vislumbrar básicamente entonces siete por ciento para el producto interno bruto real y en su caso para lo que es el índice de precios de consumo personal seis punto tres y sin comida y energía cinco por ciento datos cruciales para la parametrización en la economía estadounidense en consumo personal en el mes de enero no hubo cambio respecto a diciembre en diciembre subió punto respecto a noviembre en noviembre subió punto seis respecto a octubre y en octubre subió punto seis respecto a septiembre que había caído el ingreso disponible en precios en precios corrientes punto uno por ciento de alza respecto al mes previo y los gastos dos punto uno por ciento de alza respecto al mes previo y entonces aún así cuando los gastos son más altos que los ingresos pues provoca que el producto interno bruto se vea disminuido en cierta medida qué pasa en Estados Unidos pues una recuperación más estable que la mexicana por supuesto por encima de datos prepandémicos los datos prepandémicos rondaban tasas pues no sé de dos por ciento tres por ciento anual y ahorita estamos hablando de una tasa de siete por ciento anualizada entonces da pauta pero además no es el único trimestre el uno y el dos también resultaron igual de sólidos solo el tres resultó débil y en mucho tiene que ver el asunto de los semiconductores así que pues por ahí el resultado de este producto interno bruto dando pauta para concebir que Estados Unidos continúa su senda de crecimiento más sólido eso a quién le beneficia pues a sus proveedores nosotros en Juárez levantando la mano por la maquila para los efectos correspondientes en esa lógica hay que seguir de cerca los datos que nos den pauta para concebir que podemos confirmar continuo crecimiento para la maquila en Juárez y por ende derrama económica para el resto de subsectores como por ejemplo el dato de empleo más formal en Estados Unidos que son las solicitudes semanales por desempleo en iniciales fueron doscientas treinta y dos mil a la semana pasada según el reporte de ayer jueves y estas bajaron diecisiete mil respecto a una semana previa la pauta de nueva cuenta para un escenario recuperación interesante en este empleo más formal en el promedio móvil de cuatro semanas se realizaron a la baja el dato de la semana previa entonces el promedio móvil de cuatro semanas es de un millón quinientos setenta y seis mil con una baja de cuarenta y nueve mil respecto la semana previa entonces en esa lógica pues nos destacamos a encontrar está bastante estable la perspectiva de mejora en el empleo más formal de los Estados Unidos en la perspectiva de iniciales está claramente notorio el tope entre enero y febrero de lo que fue Omicron ya hacia marzo vislumbramos un escenario más sólido y en lo que son solicitudes vigentes incluyendo no las iniciales sino las de los meses pasados semanas pasadas perdón el promedio móvil de cuatro semanas se ha estancado pero la recuperación más reciente es fuerte de nueve mil empleos se ha estancado porque en vez de sube baja y pasamos en misma dimensión y se va manteniendo pero en su caso este el dato de de esta semana pues da pauta para pensar que se reactivó al menos en ese momento una tendencia más adecuada y óptima tasa de empleo reportada por el buró de estadísticas laborales y estas para aplicación específica de personas con discapacidad bueno los puntos más relevantes la mitad de las personas con discapacidad son de 65 años o más cerca de tres meses tres veces más que aquellos que no tienen discapacidad en todos los grupos de años las personas con discapacidad son mucho menos empleables que los no discapacitados con todos los grupos educacionales las tasas de desempleo para personas con discapacidad son más altas que las que no tienen discapacidad en 2021 el 29% de trabajadores con discapacidad fueron empleados a tiempo parcial comparado con el 16% de los que no tienen discapacidad datos de inequidad el empleo de personas con discapacidad es más fácil que sea por autoempleo que los de incapacidad a los de no discapacidad entonces sector laboral todavía con necesarios de ignorancia y discriminación recordemos que el día miércoles hablando de los radares jurisdiccionales y el legislativo en particular hablábamos en la sección laboral de una norma iniciada por un legislador para traer a la mesa la obligatoriedad de 6% de trabajadores en tu planta productiva con discapacidad y bueno pues yo acusaba y decía es que el problema es que ¿de dónde va a sacar a tanta gente discapacitada? no porque no haya el 6% de la población en ese escenario al contrario es probable que relativamente sea mayor en la proporción a la población total pero el problema no es ese el problema es que dictar nada más un 6% por dictarlo sin un estudio de respaldo sólido es aventurado porque al final del día lo que vas a traer como problema es que suponiendo que la aprobaran cosa que no veo posible llega la aplicación concreta y en su caso la persona empresario viéndose obligado a contratar gente con discapacidad pues va a discriminar entre los discapacitados a una discapacidad puede ir desde la falta de una falange hasta pues no sé alguna situación hasta cerebral entonces obviamente van a discriminar entre los escenarios dos llegar a un momento en que no encuentren gente con disponibilidad a trabajar recordemos que en el mundo laboral está la población económicamente activa y la no económicamente activa y el punto central de las dos es que son mayores de 15 años pero la activa es gente trabajando o buscando trabajo la no activa es gente que pudiera querer trabajar pero no puede por alguna razón de su hogar o dos no quiere salir a trabajar porque tiene otro tipo de decisiones en la vida como estudiar o dedicarse al hogar o vivir de sus rentas yo que sé ¿no? entonces en esa lógica no, vivir de sus rentas y de posición en población económicamente activa pero entonces en ese sentido el tema es que pues no puedes obligar así tantajantamente de nuevo un estudio que compruebe que ese 6% es sensato pero con todo y eso con todo lo que implique contextualmente en la legislación mexicana porque estos datos que acabo de citar son estadounidenses lo que implica la legislación mexicana por ejemplo hay incentivos para contratar discapacitados y no son empleados muy abiertamente por el sector patronal lo que sí es cierto es que sí es discriminador y esto pues con estos datos en Estados Unidos y pues si tenemos encuestas similares en México seguro salen relativamente similar o peor ¿no? Bueno otro indicador importante el empleo por condados y sus salarios tercer trimestre de 2021 en donde del 2020 septiembre a septiembre de 2021 el empleo creció en 332 de las 343 condados más grandes de los Estados Unidos en septiembre de 2021 el empleo nacional creció 4.9 millones 4.4% más que un año atrás Honolulu Hawái tuvo el más amplio y anual dato de generación de empleo con 13.3% de los 343 condados más grandes 333 tuvieron por ejemplo hits records en incrementos en salarios semanales este promedio en el tercer trimestre crecieron de hasta 1251 dólares por semana 6.7% respecto un año atrás San Mateo California tuvo el más alto este trimestre anualizado con una ganancia de 27.2% entonces Estados Unidos creciendo sólido ese es el punto y un resumen de los principales causales de cierres de operaciones laborales en el año 2021 dice en ese año hubieron 16 suspensiones de relaciones laborales según el Bureau de Estadística Laborales una suspensión laboral involucra a mil o más empleados y dura al menos una jornada laboral completa en la semana laboral de lunes a viernes y elimina días festivos federales entonces esa es la implicación que las estas pues suspensiones laborales que normalmente se podría presumir vienen de huelgas pues se llevan este estas 16 equiparable con el dato de 2020 no de 17 entonces pues hay más o menos dándose el escenario relativamente estable pero estos 2021 ya venía el la gran renuncia algo así le están llamando en Estados Unidos del asunto de la gente que no quiere regresar a trabajar y en su caso vinculado con esto podríamos asumir que esa es una de las consecuencias porque te ofrecen el sindicato y no necesariamente te interesa más bien lo que te interesa es por lo trabajo porque no me pagan lo que yo quiero voy a corte regreso en segundos no se vayan sigan solo negocios y bien continuamos aquí son los negocios Estados Unidos más sólido sí notoriamente tanto en su indicador principal como en su indicadores múltiples que lo componen o que lo estiman y México mucho más de 20 y entonces por lo tanto esto nos lleva a la heterogeneidad de la nación los estados norteños y en particular las ciudades fronterizas tienen un futuro más halagüeño en la temática que estados del centro del país o del sur cierto bajío tendrá una excepción en la regla que acabo de decir que ni siquiera es una regla fatal seguramente algunas ciudades en particular después de tener pues escenarios tan negativos en turismo por ejemplo las ciudades turísticas vayan reclutando de manera sólida en el 2022 si se te dispara y vos no hay un problema mayor en Rusia y Ucrania y luego con variantes de virus COVID-19 y en esa lógica pues obviamente se contextualiza un escenario complicado para México pero da espacios de oportunidades y es lo que voy a hablar regresando al aire evaluando múltiples aspectos que ocurren pueden ser funcionales para el próximo o para este 2022 más bien ya no vamos a tardar en volver al aire nos preparamos también para salir del programa pero el punto es que estos indicadores si están demostrando una situación delicada en el contexto económico general mucho mejor para el contexto de los Estados Unidos y pues el escenario de guerra que puede tener consecuencias terribles ya regresamos al último segmento y bueno planteado hablar de oportunidades en este contexto pues no puedo decir de recesión porque no es una propia recesión sino más bien un escenario de debilitamiento de nuestra economía que se puede convertir en recesión fácilmente con mayores hostilidades entre Rusia Ucrania y sus consecuencias o sanciones al menos sobre todo de la OTAN a Rusia que Rusia también tiene con qué sancionar fíjese nos mandaron este tweet y en este tweet básicamente una persona de nombre a Brenda Estefan cita que Rusia ya prepara las sanciones contra Occidente las opciones básicamente es que se suspenda los derechos de sobrevuelo de aerolíneas occidentales en territorio ruso que implique más gasto para movimientos más amplios dos Estados Unidos hoy en día importa de Ucrania el 90% de suministros de neón que requiere para la industria de semiconductores y si Rusia pues conquista y se queda con Ucrania total pues puede haber prohibiciones en las exportaciones de esos insumos y obviamente traer consecuencias a la industria Rusia es el tercer mayor productor de titanio en el mundo primero China el segundo Japón y el tercero Rusia y actualmente pues Estados Unidos importa el 100% del titanio que consume pues es pues el último productor restante de ese material en territorio estadounidense cerró en octubre el año pasado obviamente habrá que evaluar por qué cerró y en su caso de dónde va a sostenerlo industrias aeroespaciales Estados Unidos Europa y Gran Bretaña este depende del titanio ruso en particular Boeing y Airbus se han acercado a probadores alternativos pero en función a cómo opera la empresa rusa pues no hay forma de diversificación total el 35% del paladio utilizado en Estados Unidos para la industria automotriz electrónica y sector médico procede de Rusia y también puede ser bloqueado Rusia es el principal exportador a nivel global de 18% de trigo y un actor importante en el mundial de fertilizantes el Kremlin podría utilizar esos dos productos para buscar presionar a sus adversarios y obviamente eso sería la no subyacente crece mucho y afecta la inflación general la economía globalizada hace que Occidente también pueda sufrir algunas consecuencias a partir de las decisiones de Rusia ya no es la guerra fría como hace cuatro décadas dice Brenda Stephanie y sí es cierto pero las sanciones yo creo que hasta por número pueden ser mucho más y por seriedad sólido que las que pueda ser Rusia por la mayoría de las que plantean aquí que puede ser Rusia es cortar ellos mismos su escenario de venta o sea cortar su demanda y eso pues obviamente trae como consecuencia pues riesgos al crecimiento económico ¿no? Bueno oportunidad es un uso de PIB contraído o limitado por un lado el escenario inflacionario va a forzar a tasas más altas ¿en cuánto tiempo las presiones de Rusia y Ucrania van a impactar nuestra economía? lo están haciendo ya no en el día estabas a siete por ciento de inflación y de repente estás a cincuenta por ciento no se necesita una cosa así cabe mencionar en materia de inflación yo no creo que lleguemos ni siquiera a datos dos mil mil novecientos noventa y cinco mucho menos mil novecientos ochenta y cinco en donde en el noventa y cinco decrecimos cinco seis por ciento creo no me acuerdo exactamente el dato pero la inflación llegó a tocar hasta cincuenta por ciento estamos en siete veintidós ahorita anualizados en el ochenta y cinco llegó a tocar cien por ciento a la inflación entonces no yo no veo que la economía esté en las condiciones iguales que el ochenta y cinco el noventa y cinco sobre todo por la competencia entre sus agentes económicos lo cual llevaría a un escenario de pensar pues que el este la tendencia a este ciclo inflacionario por más fuerte que sea y claro sin tomar en cuenta locuras como bombas nucleares este pues nos puede llevar hacia un quince por ciento en el peor de los casos que es muy alto que es más del doble de lo que está ahorita y que pues nos va a afectar muchísimo el bolsillo va a generar pobreza etcétera etcétera el dos la reacción del banco de méxico ante una alza inflacionaria de ese nivel pues es subir tasas elevar el costo del crédito de tu tarjeta de crédito del crédito personal que tienes firmado del crédito de la empresa del crédito automotriz entre otros casi no hay créditos fijos en esos en esos modalidades si lo hay para la compra de casas ahí no hay problema pero el punto concreto es que ahí te va dando pauta de información de qué alternativas y oportunidades pudieran darse por ejemplo se me ocurre en materia inmobiliaria si las tasas están bajas y se sostendrán con cierta perspectiva la baja aunque la tasa de referencia siga subiendo claro tendrán sus límites lo cierto es que vamos a terminar ocurriendo un escenario donde este el el escenario de ahorro puede traer como consecuencia de esa alta inflación una alternativa interesantísima y por ahorro me refiero a inversión o sea contratar nuestras aplicaciones que existen en internet serias como la de directo que es de gobierno o las otras que son privadas y empezar a hacer ahorros de 100 pesos de 50 pesos de lo que te permita como mínimo la aplicación y con ello buscar ganar dinero con ese dinero que está ahí guardado si van a venir tasas altas o sea de nuevo la inflación va a provocar que Banco de Hijo suba sus tasas y esos aumentos de tasas pues pagan un premio provoca que se pague un premio a quien invierte vale la pena ello platicaba con una compañera más temprano y me decía que pensaban ella y su esposo en por ejemplo liquidar la casa que tienen hoy en día de pagar la deuda y luego ir a comprar un terreno y empezar a fincar para ya sea cambiarse el terreno y rentar la casa o viceversa tener un nuevo flujo de ingresos aparte de sus empleos perfecto el asunto es que la tasa hipotecaria es fija y si bien prepagando pues se te quitan intereses de los periodos que no pasaron con deuda en el futuro lo cierto es que ese costo de dinero ya no va a cambiar y tú ya no te habías presupuestado desde que firmaste la escritura en esa lógica entonces quizá la recomendación sería no liquides porque las tasas van subiendo y tu tasa se mantiene baja pretende hacer algo con ese dinero con el que ibas a liquidar que te rinda negocio otro negocio alterno o vete a CETES o a tu Afore o alguna de las aplicaciones de inversión de fondo de inversión existentes y en función a ello busca inversiones obviamente platicando con ella en un escenario conociéndola pues de contexto no riesgoso o sea no es alguien que se avientaría necesariamente un avión con paracaídas ni que va a estar agarrando su dinero y apostarlo para ver si gana porque tiene familia tiene hijos y obviamente tiene que velar por ellos y entonces en ese sentido su aversión al riesgo es mayor CETES es una excelente opción Afore es muy buena opción y algunos fondos de las aplicaciones existentes que se están construyendo en el mercado mexicano o en el extranjero con viabilidad de que con tu aplicación mexicana las puedas adquirir pues da espacio de oportunidad otro ejemplo de oportunidades el escenario es de contracción económica y debería ser con deflación o con mínimo inflación baja pero está siendo al revés con inflación alta entonces realmente los mercados de portafolios son los que brindan oportunidades para hacer algo con ese dinero y que se gane más pero si acaso abres una empresa la tarea en todo caso es proyectar lo que el mercado de tu empresa tiene por ejemplo hoy con la publicación CIAN que diga PIN Corrientes hay una parte de la metodología donde te describe cómo viene CIAN y no se pueden bajar los exceles de los crecimientos de los últimos 40 años creo 30 y en función a ello decir bueno cuál es con una regresión lineal la perspectiva de crecimiento de mi subsector económico incluso todavía podemos meterle más peso comprendiendo cómo se clasifica CIAN y sabiendo dentro de un aglomerado de cuatro dígitos una operación específica de ocho cuánto pesa en ese de cuatro para hacer las proporciones debidas y en su caso proyectar y entonces proyectado el futuro de la economía en tu subsector económico te puedes dar cuenta cuál es el techo máximo de operación que puedes lograr traigo en cuenta una discusión con otro grupo de evaluadores de empresa en que hablan mucho del valor residual y la aplicabilidad de este a las evaluaciones para mi gusto el valor residual es un concepto que debe de aplicarse en una evaluación cuando el empresario habiendo visto la proyección largo plazista de su subsector y ya lo vio como una meta y quiere una meta más sensata de lo que puede llegar a ser su empresa a través de los años es proyectarla con valor residual porque entonces estamos hablando de la empresa misma proyectada con ventas potenciales del subsector económico y valorando el capital bueno no el capital propiamente pero el valor de empresa razonable a futuro teniendo la idea de quedármela yo si la voy a vender nadie me va a pagar el valor residual entonces esa es mi discusión muy concreta pero el tema es bueno midamos un proyecto de inversión con un negocio x hay buen mercado en tal o cual negocio hagamos la proyección del subsector para proyectar ventas estructuramos análisis de costos fijamos precio a partir de un análisis de precio unitario y de precio de equilibrio punto de equilibrio y en su caso evaluamos cuánto debe de valer mi empresa y cuánto debe invertirse en ella para lograr qué acciones de ventas para lograr cuáles ventas en cada periodo hacia adelante y verificar que sea un negocio viable a ese nivel de riesgo porque se le va a medir el riesgo contrastarlo con otros proyectos de inversión y tomar la decisión hay negocios en este momento que les puede ir muy bien hay cuellos de botella en el mundo si poner empresas semiconductores pues no se puede la noche a la mañana pero algunas partes de los mismos si si una empresa logística requiere inversiones fuertes en camiones barcos aviones pues si pero la coordinación logística también y en fin vamos a ir hablando de diversos subsectores económicos que pueden convertirse en escenarios de oportunidad en un contexto como el que vivimos complejo semibélico con la situación que pudiera convertirse en escalamiento una guerra muy real no que lo que estén viviendo sea cualquier cosa pero pues al menos no es un escenario de guerra como lo que pudiera pensarse en el escenario de guerra mundial ¿verdad? ahorita es un conflicto entre dos países y luego el tema COVID que seguramente seguirá persistiendo y que también da pauta para pensar en negocios alrededor de ello en fin se nos acabó el programa el Producto Interno Bruto de nuestro país se confirma en 5% anual débil para la recuperación respecto a 2020 y que proyecta hacia adelante pues una recuperación hacia 2024 en el mejor de los casos 2026 en el peor de los casos muchas gracias Arturo por tu ayuda muchas gracias a todos ustedes por su audiencia y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde con Guillermo Osorio en el espacio de Conafi esto es Solo Negocio Radio hasta luego agradecemos su atención nos escuchamos de 4 a 5 p a veces de radio a m contáctenos correo electrónico correo arroba son negocios x página de w.so negocios x w.so w.so l